Como siempre, las cochinillas presentes en los jardines. ¿Qué plaga más fastidiosa? Pero hoy les traigo una nueva y efectiva forma para combatir esta plaga. Y solo lo debemos aplicar tres veces. ¿Qué tal mis amigos? Les traigo un excelente insecticida que ustedes lo van a poder conseguir en cualquier agrotienda. Que solo con tres aplicaciones ustedes acabarán con esta plaga. Como ya les he comentado, como todo tratamiento contra cochinillas, hay que ser constantes en lo que es la aplicación de estos productos. Porque normalmente lo que hacemos es matar al adulto, pero no al huevecillo. Antes de continuar, quiero enviarles un inmenso saludo. Les envío un inmenso saludo a Belén Montalvo Juárez. José Federico Maciel Godoy, desde Paraguay, nos escribe. Otro saludito para Luciana María. Lilian Luna. Y Lucio Camacho. Muchas gracias por siempre ver mis videos. Usualmente, en nuestro canal presentamos recetas caseras para contrarrestar las plagas. Y más aún, la cochinilla. Que es una plaga muy presente en nuestros jardines. Pues hoy les presentaré el jabón potásico. Que es un gran remedio para combatir esta plaga. El jabón potásico comúnmente está formado por hidróxido de potasio, también conocido como potasa, aceite vegetal y agua. La potasa se usa para limpiar pisos. Este producto no ingresa en la planta. Es decir, solo es un insecticida de contacto. ¿Y cuál es su función con las cochinillas? Pues, al entrar en contacto con los insectos, empieza a destruir su cuerpo. Hasta dejarlo seco. Y de lo pegajoso que era, ahora quedará seco. Como polvo. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, vamos a colocar 5 cc por litro de agua. Y se aplicará abundantemente en las plantas afectadas. En el caso de las plantas afectadas por cochinilla, aplicaremos arriba y abajo de las hojas. Estas aplicaciones las tenemos que hacer cada 5 días. Se necesitan hacer 3 aplicaciones para terminar con la plaga. Después de eso, ustedes van a ver brotes nuevos y la plaga ya no va a estar. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!